Mare Elena Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Dame la media arepa, dame la media arepa entera y papá Bacando la loma abajo Subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado Porque se cansó la silla Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele me tú, damele me tú, a la bota Damele me tú, damele me tú, que no hay otra Damele me tú, damele me tú, a la bota Damele me tú, damele me tú, que no hay otra Oye es Marcos Cortés, y como me haces ahí Ay, 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 ay Uy, 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 uy Baila, baila Luz Anaí Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele me tú, damele me tú, a la bota Damele me tú, damele me tú, que no hay otra Damele me tú, damele me tú, a la bota Damele me tú, damele me tú, que no hay otra Damele me tú, damele me tú, a la bota